Oh, oh, oh. Ya. Ya… No sabés vos, mirá. Ya, este es babón. Sí. ¡Cantario! ¡Guaque! ¡Te paramos Juan! ¡Papadero! ¡Juan! ¡Al seco! ¡Al seco! A ver, tú lo enseñe a mí. A ver, tú lo enseñe a mí. Mira, mira dónde está. Mira, mira. Ya Carlos, mira. Está bien, ¿no? Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Salud, saludo. Una a una. Ojo, compadre, mira. Ahí no me digas que no, que estoy mal, que... Pero, ¿qué quieres que me diga? Mira, mira, me voy a tomar un culo, que... Yo nunca he hecho eso. ¿Qué cosa tú haces? Me tomo un culo. Ya, mira. ¿Por quién quieres que te tomes? ¿Por quién? Por Romina, pe. Por Romina, me voy a tomar un culo. Salud, salud. Romina, pe, esa. Me meto por esto, amigo. Cabre de mierda. No, 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 no. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Ah, su madre, Charru! Acunchalo. Ok, güey, bueno. ¿Y qué no pasaban de tomar eso, güey? Acunchalo, madre. Acunchalo, Nora. Oye, me has tirado. Acuncho. ¿Y quién más? ¿Más? ¿Más? Más paquita. Oh, jomequito quiere jomequito. A ver. Oh, ya, 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 ya. ¿Qué ayer hoy? Ya, ya. ¿Más, qué estás haciendo? ¿Cuántas escondidas? Oiga. Son, no eres su padre. No está, ya, ya, ya. Me lo queréis, hijos de mire. Besar de, borja, vieja. Descarciéndonos. ¿Qué estás haciendo? ¡Oy! ¿Qué estás haciendo? ¡Nah, me estoy grabando! ¿Estás grabando? ¡Sinladores! ¿Qué ha sido así? ¿Qué ha sido? ¿Quieres? ¡Vamos! ¡Mete! ¡Mete! No, no No se puede desenchufar porque está desde adentro Pero la puerta está cerrada Ah, no, está abierta Espera, espera